Regresamos nuevamente a la Cancillería. Realizó este fin de semana de los 120 países que asistieron a esta reunión. Ahora sí, buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación que están presentes. Hoy, lunes 22 de julio, y estamos aquí para compartir con el país, a través de los medios de comunicación y con el mundo, con la comunidad internacional, lo que ha sido una muy exitosa jornada de nuestro movimiento de países no alineados. Su reunión ministerial, el Buró de Coordinación del Movimiento, que es la última acción directa de la presidencia de Venezuela al frente del MNOAL, que comenzó en el año 2016 y que culmina el próximo mes de octubre con la entrega de la presidencia a Azerbaiyán, que le corresponderá por los próximos tres años. Siempre es importante destacar la importancia, valga la redundancia, de nuestro movimiento, su significación, el momento histórico en el cual surgió. Recuerden que surge a partir de 1955, en aquella famosa cumbre entre África y Asia, que se realizó en Indonesia, en la ciudad de Bandung, y fuimos testigos como líderes fundamentales de aquel mundo, que no querían sumarse ni a un polo ni al otro, de aquel mundo bipolar. Bueno, decidieron conformar un movimiento. Y fueron trabajos desde 1955 hasta 1961, que culminaron con aquella reunión en Belgrado. El anfitrión fue el gran mariscal Joseph Tito Bross, y bueno, que dio a luz a nuestro movimiento de países no alineados. Recordamos también a Neru, primer ministro de la India, gran capacidad de liderazgo en aquel momento en el mundo. A Gamal Abdel Nasser de Egipto, un hombre nacionalista, panarabista, panafricanista, de gran importancia. A Kwame Kruma, también de Ghana, y a todo el liderazgo africano que estuvo allí presente, su carno de Indonesia. Y aquella lucha que se dio desde el movimiento de países no alineados para poder entender al mundo desde los principios del respeto a esta carta, que tenía apenas 10 años, en 1955, y que ya comenzaba a ser vulnerada de manera sistemática por algunas potencias, sobre todo, hay que destacarlo siempre, por los Estados Unidos de América. Y allí, con ese espíritu, se aprobaron los principios de Bandung en el 55, principios sobre los cuales, primero se potencian los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y luego se le ofrece al mundo el movimiento de países no alineados. Pero también tenemos que ver el desarrollo de nuestro movimiento en esta nueva etapa, desde principios de los años 90, donde, de alguna manera, se creyó que con la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista europeo, estaba en riesgo el mundo de caer en la unipolaridad, en el dominio total del polo del capital, del polo de los Estados Unidos. Y tampoco fue así. Y una prueba de ello es que el movimiento de países no alineados ha sobrevivido, a pesar de todos los ataques, a pesar de las capacidades que tienen desde los centros de poder para bloquear a los países, para que no participen, para que no estén presentes, aquí está el movimiento de países no alineados. Y con humildad, pero tenemos que reconocer a los equipos de Venezuela, entre el 2016 y el 2019, con el liderazgo de la revolución bolivariana, de la diplomacia bolivariana de paz del presidente Nicolás Maduro, ha comenzado una clara etapa de revitalización del movimiento de países no alineados. Y éramos testigos ayer de ello, ayer, antes de ayer, desde el jueves, en las reuniones que se han hecho. Y es que el movimiento de países no alineados llega a Margarita en el año 2016 para que Venezuela suma su liderazgo en momentos clave. ¿Qué estaba pasando en 2016 en Estados Unidos? Justamente, en esos meses, finales de año, ganaba las elecciones Donald Trump. Y ya la política unilateralista, bueno, se veía reforzada. El racismo geopolítico se vio fortalecido. El intento por eliminar a movimientos que creen en la Carta de las Naciones Unidas, como el movimiento de países no alineados, bueno, fue expandido. Las prácticas de extorsión en la diplomacia, las prácticas del chantaje en la diplomacia. Esta cumbre de estos cuatro días en Caracas fue producto también, o fue más bien víctima y sujeto de presiones por parte de la diplomacia estadounidense. Quizá algunos delegados, en alguna oportunidad, podrán relatar las llamadas que recibieron, la presión que recibieron en sus capitales y también en Nueva York, donde funciona el buró del movimiento tradicionalmente, para que no vinieran a Venezuela, para que no hicieran presencia en esta reunión ministerial, para que no estuvieran aquí. Pero fracasó. La diplomacia de la guerra, la diplomacia unilateralista, fracasó totalmente. Y estuvieron presentes en Venezuela las 120 delegaciones, estuvieron las organizaciones también invitadas, los países observadores, y algunos países especialmente invitados a Venezuela, como el caso de la República Popular China, y también un viceministro de la Federación de Rusia, el viceministro Ryabkov. Por eso tenemos que celebrar mucho, porque en esta turbulencia, en el sistema internacional, pudimos nosotros cumplir a cabalidad. Y allí escucharon ustedes las palabras del presidente Nicolás Maduro. Fíjense cuál era el tema, la promoción y consolidación de la paz, a través del respeto al derecho internacional. No pide otra cosa, el movimiento de países no alineados, sus 120 miembros, que se respeten los principios, los propósitos de esta carta, las convenciones internacionales, diplomáticas en materia de derecho internacional, que se respete lo que la humanidad se ha dado en materia jurídica, para poder convivir y coexistir sanamente, los pueblos, los estados, los unos con los otros. De manera que podemos decir que fue un éxito. Las delegaciones reconocían el liderazgo del presidente Maduro, el liderazgo de Venezuela, los países árabes, los países africanos, los países asiáticos, los países latinoamericanos, los países incluso europeos que participan del MNOAL. Las organizaciones invitadas del sistema también de Naciones Unidas estaban muy satisfechos con el trabajo que se hizo. Hay un acervo común que ha sido no sólo mantenido por el movimiento, sino que se está potenciando ahora. Y lo hemos dicho, el MNOAL tiene que convertirse hoy en esos caballos briosos que van a dirigir la carreta de la humanidad. Nosotros creemos en el sistema de Naciones Unidas, creemos en el multilateralismo, pero al mismo tiempo sabemos que hay fuerzas que quieren desviar, que quieren llevar a las Naciones Unidas a ponerse al servicio de la política de la guerra, de la diplomacia, de la tristeza, del dominio, de la dominación, como también sabemos que el movimiento de países no alineados en esta reunión de ayer ha reafirmado y reafirmará en Azerbaiyán, en Bakú, en unos dos meses, tres meses, su carácter independiente, su carácter de promotor de la paz, de la solución pacífica a las controversias, del respeto a la soberanía de los estados y tendremos un movimiento que va a guiar, va a presionar, así como presionan por la guerra, así como presionan por la dominación, así como presionan para que cedan y torcer la voluntad de los pueblos y los estados, también hay un movimiento de países que está además integrado por 120 estados, dos tercios de los miembros de las Naciones Unidas y que va a llevar la carreta de la historia, la va a impulsar por la dirección correcta de la paz, del respeto, de la estabilidad. Dentro de lo que se presentó en estos cuatro días, Venezuela rindió su informe y son muchos los elementos que podemos destacar, pero uno pudiese destacar, a pesar, porque, fíjense ustedes, queridos periodistas, queridas periodistas, entre 2017 y 2019, ¿qué no hemos vivido en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué no ha pasado? ¿Cuánta agresión no ha habido? Intentos de golpe de Estado, violencia política en la calle, tuvimos que, con la sapiencia de nuestro liderazgo político, generar opciones como la Asamblea Nacional Constituyente, el llamado al voto y a la democracia para calmar las aguas de la oposición política violenta en las calles, ¿cómo hemos tenido que enfrentar un golpe de Estado desde los Estados Unidos? Directamente. Porque no es el señor diputado tal o la señora diputada tal, es el señor Bolton, es el señor Pence, es el señor Pompeo, es el señor Trump, Abrams, Marco Rubio, ¿qué lo han dicho? No lo estamos nosotros concluyendo, ¿no? Lo estamos diciendo porque ellos mismos lo han confesado y lo confiesan todos los días. Pero en esa dificultad de nuestra economía, en esa agresión, en ese bloqueo, en esa agresión política, hemos podido no sólo mantener vivo, insisto, el movimiento de países no alineados, sino revitalizarlo, comenzar una etapa fuerte de revitalización del movimiento. Estamos en ese proceso y es fundamental. Hemos incluso activado nuestro movimiento en la UNESCO, en París, con la cultura, la educación, que no estaba allí presente, el movimiento de países no alineados. Se ha fortalecido el movimiento de países no alineados en Viena, donde también hay organizaciones de las Naciones Unidas, en Roma, en La Haya, hemos ido mucho más allá. Y de verdad que yo quiero felicitar a los equipos de nuestra Cancillería por los logros, por haber llevado a buen puerto nuestra presidencia, el movimiento de países no alineados, por haberlo fortalecido. Hay otro logro fundamental de la presidencia de Venezuela. El 24 de abril ha sido aceptado por Naciones Unidas como el Día del Multilateralismo y la Diplomacia de Paz. Fíjense ustedes qué hermoso. El Multilateralismo, Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia de Paz. Este año celebramos con una sesión de la plenaria y de la Asamblea General de Naciones Unidas la primera, el homenaje inicial a ese día que va a ser desde ahora y en adelante el Día del Multilateralismo y la Diplomacia de Paz. Pero recordemos también la declaración de Nueva York del año 2017, primera declaración clara del movimiento de países no alineados contra las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones. Que por cierto, el Canciller de Irán, Jabhat Zarif, calificó o corrigió a quienes utilizamos o utilizan el término sanciones y le dijo, no, no es sanciones. Quizás formalmente es medidas coercitivas unilaterales, pero más que eso es terrorismo económico. Porque si ustedes leen la definición de terrorismo es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos con sus capacidades de control sobre el sistema financiero, con su capacidad de extorsión sobre los sistemas de comercio, de intercambio, es precisamente lo que hace Estados Unidos. Generar terror, afectar a los pueblos, generar muerte a través de medidas económicas que va y ha ido tomando. Pudimos también entonces escuchar a más de 100 oradores. El debate comenzó en la mañana del día sábado y culminó en la tarde de ayer. 100 oradores. Y además, hemos de decirlo, unánimemente se aprobaron los documentos. No hubo objeciones ni bloqueos. Y estamos muy contentos por eso también. ¿Saben lo que son? Hay un documento central, histórico, doctrinario, que tiene 1.160 párrafos y fue aprobado unánimemente por los 120 Estados miembros. Se creó, y es muy importante, por primera vez en la historia anual, un grupo de trabajo del movimiento de países no alineados para estudiar los efectos de las sanciones. Así se llama, pero en realidad es de las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, nuestro movimiento va a instalar, a crear un grupo de trabajo que se va a dedicar todo el año, todos los años, a ver cómo los países enfrentan y superan el efecto de estas sanciones, pero también, ¿por qué no? A lo mejor vamos a la Corte Internacional de Justicia a denunciar, como lo hizo Irán, a denunciar, a pedir opinión jurídica, interpretación jurídica sobre las decisiones en materia de terrorismo económico que ha venido tomando los Estados Unidos de América. En el caso de Venezuela, en la declaración política de Caracas que se aprobó ayer, hay que decirlo, se rechazó la violencia política en los años dos mil catorce y dos mil diecisiete en Venezuela. Se aprobó el respaldo de los ciento veinte Estados miembros a la candidatura de Venezuela para el Consejo de Derechos Humanos, para ser parte del Consejo de Derechos Humanos en la elección que habrá para el año dos mil veinte, dos mil veintidós. Se agradeció el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana en estos tres años al frente de la presidencia del movimiento de países no alineados. Se respaldó la delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela porque saben ustedes que Estados Unidos lo dijo el señor Pence en el Consejo de Seguridad, ellos pretenden desconocer al gobierno venezolano en Naciones Unidas y para ello tienen que contar con la mayoría de los votos de la Asamblea General. Bueno, aquí ciento veinte países le dijeron a la diplomacia estadounidense nosotros reconocemos el gobierno legítimamente electo el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y lo vamos a expresar a través de acciones concretas si acaso se atreviere Estados Unidos a desafiar las credenciales oficiales de la delegación venezolana en Naciones Unidas. También se condenó el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y buena parte del alto gobierno venezolano el pasado 4 de agosto se aprobó una moción de respaldo al diálogo político en Venezuela de respaldo a la mediación de Noruega y al diálogo que se ha desarrollado últimamente en Barbados es muy importante porque los principios de Bandún promueven la solución pacífica de las controversias y privilegian el diálogo como la herramienta fundamental para alcanzar este fin y por supuesto se condenó los efectos de las sanciones de las medidas coercitivas unilaterales y se condenó también y se pidió también la derogación el levantamiento de esas medidas contra Venezuela para ir culminando también hubo una reunión del grupo de amigos de defensa de la carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional el grupo que se creó a principios de este año en Nueva York que se trasladó pues buena parte de sus miembros son miembros del movimiento de países no alineados y se reunieron nos reunimos ayer en la mañana para respetar pues para hacer todo lo posible para respetar la sagrada carta de las Naciones Unidas que ustedes bien conocen allí pudimos ser testigos como se reafirmó en una declaración que se están adhiriendo todavía países se siguen adhiriendo estados en Nueva York se reafirmó la carta de las Naciones Unidas los principios a la autodeterminación a la igualdad soberana de los estados a la abstención al uso o amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado se reiteró que sólo le corresponde al pueblo venezolano decidir de manera soberana su propio destino y elegir libremente su sistema político social y cultural sin injerencia de ningún tipo por parte de otro estado en el marco de su constitución nacional la oposición a la ilegal promulgación e implementación de medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela y la demanda de su inmediato levantamiento el rechazo ante las amenazas públicas de una intervención militar en Venezuela y otras potencias con operaciones encubiertas el respaldo a la solución pacífica y el diálogo político entre los venezolanos sin precondiciones incluyendo iniciativas con el mecanismo de Montevideo el grupo internacional de contacto y los diálogos que se han establecido en Oslo fíjense ustedes son decenas de países 50 al menos que ya se han adherido a esta declaración particular que se hizo paralelo en el marco de pero paralelo como también se reunió el comité ministerial del movimiento de países no alineados sobre Palestina ahí estuvo el canciller Riad Malki rindiendo informe sobre las atrocidades que están ocurriendo en Palestina el estado ocupante como reprime como niega la posibilidad del desarrollo de ese pueblo como están pidiendo la desocupación a familias que han estado toda su vida viviendo en territorios para luego levantar asentamientos para los colonos como los Estados Unidos le ha cortado toda la ayuda que le daba para extorsionarlos y para que acepten un plan que prácticamente negaría la independencia de Palestina y su futuro ahí establecimos que hay que actuar ya no más reuniones del comité sino que actúe ese comité si hay que crear un fondo para proteger a Palestina porque le cortan los recursos desde Estados Unidos somos 120 estados miembros que bien podemos sustituir esos ingresos y Naciones Unidas tiene que dar también resultados en ese sentido si hay que viajar a Palestina todos juntos para defender la existencia del estado palestino lo haremos el canciller Malky se comprometió a darnos una propuesta un borrador de trabajo de acciones que soberanamente el estado palestino llevará adelante para poder entonces nosotros trabajar en esa dirección aquí está la declaración política de Caracas se ha publicado en la página de la cancillería yo los llamo a que la lean con detenimiento porque tiene elementos muy muy importantes yo no quisiera seguir extendiendo pero se rechaza el unilateralismo se confirma se ratifica la búsqueda de la solución pacífica de todas las controversias en el mundo se rechazan las medidas coercitivas unilaterales se hace una exhortación para buscar opciones e ir a los mecanismos jurídicos internacionales para proteger a los estados que son producto de agresiones por parte de los grandes centros de poder y bueno y ahí está reafirmado con plena vigencia los principios de Bandún es un orgullo para Venezuela y lo decimos desde el corazón el presidente Nicolás Maduro dijo en su intervención que desde Venezuela creemos en la humanidad y para creer en la humanidad la única manera que la humanidad tome decisiones tiene que ser de manera colectiva para eso se crea el multilateralismo y el movimiento de países no alineados es el corazón del multilateralismo y vamos a dirigir vamos a conducir a todo el sistema multilateral por la vida de la paz del entendimiento del respeto a la soberanía de la diversidad del respeto a la diversidad cultural a la diversidad religiosa y no a la imposición de modelos ni a la imposición de sistemas de acumulación de capital lo que hay que acumular es respeto lo que hay que acumular es felicidad lo que hay que acumular es la satisfacción de las necesidades de los seres humanos lo que hay que acumular es el respeto sí a la diversidad y a los derechos humanos no quiero extenderme más estamos muy muy satisfechos de esta reunión que trataron de sabotearla por todas las vías sigue la campaña internacional de Estados Unidos para tratar de aislar a Venezuela ustedes vieron a Venezuela aislada vieron la foto oficial cuántas delegaciones había allí no van a poder aislar a Venezuela hagan lo que hagan así manden aviones a transgredir e incursionar en territorio venezolano para amedrentar a los delegados que vinieron a la cumbre no van a poder aislar a Venezuela y Venezuela seguirá siendo líder de la cooperación sur-sur líder del movimiento de países no alineados y líder de un futuro de paz para la humanidad muchas gracias inicia el ciclo de preguntas por telesur luis tavera buenos días canciller y los funcionarios que lo acompañan durante esta reunión ministerial usted mencionó que la creación de un grupo de trabajo para paliar las medidas coercitivas contra algunas naciones quisiera saber un poco más de qué forma se va a trabajar en este grupo de trabajo también el canciller de Irán ha anunciado y en su discurso expresaba este respaldo hacia Venezuela quería saber cuál es la relevancia de este acercamiento entre Venezuela e Irán tomando en cuenta las tensiones que existen contra esta nación con países como Estados Unidos y el Reino Unido y además si entre los temas que pudieron debatir el movimiento de países no alineados Venezuela pudo mostrar las evidencias de las supuestas ayudas humanitarias que propuso por ejemplo a Estados Unidos y que luego se demostró que eran falsas y también si Venezuela pudo mostrar a estos países y a las organizaciones como la ONU que sí impulsan una ayuda humanitaria a favor de Venezuela gracias gracias hermano muy bien fíjate efectivamente se crea el grupo de trabajo sobre las sanciones muchos países del movimiento de países no alineados han sufrido sanciones algunos incluso ya superaron esa etapa como Sudán como Zimbabue pero tienen mucha experiencia pero ahí está Irán que las ha sufrido desde hace 40 años 50 años ahí está Cuba que tiene un bloqueo criminal desde hace 60 años y está Venezuela y están otros muchos países de África de Asia también han sido sujetos de sanciones o de medidas coercitivas unilaterales tenemos mucha experiencia Irán ha aprendido a sortearla Cuba ha aprendido a sortearla Venezuela está en un proceso de aprendizaje entonces vamos primero a hacer un estudio comparativo de las experiencias de cómo logramos superarlas y luego una toma común no sólo para defender a los países ir a las instancias jurisdiccionales correspondientes reclamar denunciar sino tomar decisiones concretas en nuestro sistema financiero en nuestras relaciones comerciales en las relaciones de intercambio de transacciones tomar decisiones allí concretas entre nosotros con otros países que se oponen y que son grandes potencias aunque no sean parte del movimiento de países no alineados para que podamos entonces diseñar un sistema alternativo y que todo aquel sistema financiero que surgió después de la segunda guerra mundial en Bretton Woods y que ha tratado de imponerle al mundo un modelo entienda que hay otro mundo no sólo en los sociales porque ese otro mundo posible era un lema del foro social mundial de los partidos políticos de la izquierda en lo económico nosotros vamos a generar un sistema alternativo para que nuestros pueblos puedan desarrollarse plenamente y para que las agresiones de quienes no quieren que se desarrollen no tengan ningún tipo de impacto nuestra relación con Irán es de vieja data como bien sabes ustedes recordarán cuando con Irán comenzamos a fabricar bicicletas en Venezuela que comenzaron a decir que debajo de la fábrica de bicicletas había un depósito de uranio para generar pues exportarlo y que Irán produjese energía nuclear y el comandante Chávez le puso aquellas bicicletas las bautizó como las bicicletas atómicas y fue más bien una estrategia de mercadeo socialista del presidente Chávez muy muy válida pero lo digo como un ejemplo de cómo han tratado de perjudicar de dañar cómo han tratado de impedir que la relación entre dos países soberanos dos pueblos soberanos dos estados soberanos que tenemos economías complementarias se desarrollen Irán ha sido solidario con Venezuela en momentos de dificultad y Venezuela ha sido solidaria con Irán en momentos de dificultad tenemos una agenda en materia económica comercial energética de intercambio cultural de intercambio político bueno muy amplia y he de decirlo este año con las agresiones a Venezuela y las agresiones a Irán como buenos rebeldes que somos lo que hemos hecho es profundizar esa agenda con nuevos temas con nuevas decisiones con nuevos recursos y vamos a diseñar aprendiendo de la experiencia de Irán en todos los ámbitos el económico el político el comercial aprendiendo tomando referencia no es copiando eso no se copia somos culturas distintas sistemas políticos distintos pueblos distintos pero ellos han luchado contra la agresión ellos han luchado contra las medidas para restringir su economía son un país petrolero son un país OPEP tenemos muchas afinidades y vamos a seguir trabajando con ellos para diseñar una agenda cada día más completa de cooperación con Irán sobre la ayuda humanitaria sé que es otro tema que no entra aquí pero voy a caer en la provocación es buena porque se acuerdan ustedes de la presión a Venezuela que no quiere dejar entrar ayuda humanitaria les estoy hablando de hace dos años que hay una crisis humanitaria que si no entra la crisis la comida y los medicamentos se van a morir un millón de personas en tres días que Maduro es malo sabiendo el presidente Maduro que la estrategia imperialista era esa y se demostró el 23 de febrero en Cúcuta aquella operación mediática terrible que incluso tenía por detrás elementos armados con presidentes de América Latina y miembros del gobierno de Estados Unidos allí se demostró la falsedad pero nosotros no negamos que hay dificultades en nuestra economía y mucho más con el terrorismo económico de Estados Unidos contra nosotros este año que ha puesto en dificultades incluso una persecución financiera y petrolera hasta naval bueno muy bien le hemos dicho desde septiembre del año pasado en reunión entre el presidente Maduro y el secretario general de Naciones Unidas y en todas las reuniones que he tenido yo este año que son 5 o 6 ya no recuerdo con el secretario general le hemos dicho que venga la ayuda humanitaria a través de Naciones Unidas bueno estamos esperando parece que no era tan urgente parece que no había tanta emergencia en Venezuela que desde febrero el sistema de Naciones Unidas está trabajando un plan de respuesta para este tema para Venezuela y todavía no tienen un dólar todavía no tienen un euro ni nos han asomado el plan tampoco creo que quizás los donantes porque Estados Unidos es un gran donante Canadá es un gran donante algunos países europeos son grandes donantes no deben querer donar porque en realidad no les interesa Venezuela no les interesa si no podemos comprar vacunas por el bloqueo si no podemos traer tratamientos para el VIH por el bloqueo si no podemos importar los tratamientos para la diálisis que lo estamos haciendo a pesar del bloqueo y de la dificultad pero mucho más difícil mucho más costoso con los tiempos se modifican y los tiempos son fundamentales en ese tipo de enfermedades en realidad lo que era era una gran operación y ni siquiera está en las Naciones Unidas con mucho respeto lo decimos y ojalá que se activen pero lo que tiene que hacer Estados Unidos y los países que han tomado decisiones contra Venezuela no es estar jugando ni estar tratando de demostrar falsas crisis humanitarias en un país para agredirlo políticamente sino levantar esas medidas esas sanciones y permitir que nosotros utilicemos nuestros recursos hay más de 7 mil millones casi que en cash y oro en efectivo y oro bloqueados en los bancos europeos pero tenemos nuestros activos de nuestra empresa Citgo por un valor quizás superior a los 30 mil millones de dólares que están bloqueados y no podemos usar el sistema financiero occidental si nosotros queremos comprar mañana por ejemplo como tradicionalmente hemos importado leche en polvo del Uruguay que es un socio y amigo no podemos hacerlo ¿cómo pagamos? ¿con qué banco? ¿cómo hacemos la transacción? y luego cuando logramos porque hay países que no creen en esas sanciones y no caen en esa trampa y tienen sistemas alternos el flete el seguro la naviera todo es presionado para que no lleguen los alimentos los medicamentos a Venezuela y sin embargo estamos logrando mejorar con la dificultad estamos logrando mejorar la situación económica muchas gracias la siguiente pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión la posibilidad de crear un sistema económico alternativo para reducir los efectos que tiene para la población venezolana el llamado bloqueo económico que aplica Estados Unidos contra Venezuela aparte de la parte de tratar de subsistir en el ámbito económico quisiera saber desde el punto de vista jurídico legal tomando en consideración que el movimiento de países no alineados insistieron en que se respete el derecho internacional que puede hacer el movimiento de países no alineados en conjunto en bloque desde el punto de vista jurídico para tomar alguna acción en conjunto para que se respeten los principios establecidos en la carta de la ONU muchas gracias Liz desde el punto de vista económico como les decía estamos intercambiando experiencias que fue lo que hizo Irán como lo logró Cuba como lo logró Zimbabue en su momento que cosas no pudieron superar como las superamos en este momento histórico uniéndonos uniéndonos y bueno hay países grandes como China como Rusia que también ha sufrido la agresión de los Estados Unidos que están diseñando sistemas para las transacciones alternativos bueno nosotros nos sumamos ya de antemano y cualquier otra vía alternativa que haya en esta economía diversa con tantas nuevas herramientas tecnológicas virtuales que hay vamos a compartir experiencias y trazaremos una estrategia común en este sentido y en cuanto a los jurídicos bueno efectivamente ahí hay países que han planteado que el MNOA eleve a la Corte Internacional de Justicia puede ser un recurso una especie de recurso de interpretación o puede ser una acción directa contra los Estados Unidos hay otros que han planteado que no que es la Corte Penal Internacional porque han fallecido personas porque hay personas que gracias a las medidas coercitivas unilaterales no han recibido sus medicamentos o porque hay hospitales que no han podido ser bien surtidos por gracias a esta situación bueno allí hay elementos hay elementos criminalísticos incluso por decirlo de alguna manera que habría que comprobar ante la Corte pero esa es una discusión que va a dar este grupo de trabajo que se creó y que Venezuela va a coordinar y lo que nosotros nos hemos comprometido es a que esos estudios comparados de experiencia y esas propuestas se hagan lo más rápido posible no sirven los tiempos de la burocracia multilateral tradicional hay que hacerlo en tiempo récord este mismo año nosotros deberíamos tener al final de año una serie de conclusiones y propuestas la tercera pregunta la realiza Marcos Salgado por Hispan TV buenos días canciller usted hacía referencia en su intervención inicial al tema del avión estadounidense que voló en el mar caribe muy cerca de territorio venezolano o en territorio venezolano el comando sur de los Estados Unidos dijo que en realidad fue un avión venezolano el que provocó y puso en peligro al avión estadounidense que volaba en una misión internacional ¿cuál es su comentario al respecto de esa de esa posición del comando sur? gracias muchas gracias Marcos fíjate en primer lugar la denuncia la hizo Venezuela el sábado en tiempo real estaban aterrizando los cancilleres los ministros las delegaciones que venían a la reunión del movimiento de países no alineados y allí inmediatamente el comando estratégico operacional de nuestra fuerza armada hizo la denuncia y yo no quiero adelantarme porque el vicepresidente de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez va en pocos minutos a mostrar las pruebas de que fue lo que ocurrió lo que sí es ustedes saben esos lobos que atacan con ferocidad y después se ponen un disfraz de corderito entonces son el cordero que fue atacado pero ya nadie les cree ese cuento ahora de eso se va a encargar de demostrarlo Jorge Rodríguez en breve pero este tipo de incursiones han sido comunes en momentos clave y nosotros las denunciaremos y nuestra fuerza armada nacional bolivariana va a proteger la integridad territorial de Venezuela ante quien sea que pretenda vulnerar nuestra soberanía muchas gracias la penúltima pregunta la realiza Amarelys Volcán por Venezolana de Televisión si buenas tardes canciller y autoridades presentes es importante saber que va a realizar el grupo de movimientos de países no alineados para seguir elevando la voz de Venezuela ante el mundo en rechazo por supuesto al injerencismo norteamericano si muchas gracias bueno efectivamente como les leíamos varios párrafos que se aprobaron en la declaración política de Caracas denunciando precisamente las agresiones las acciones injerencistas contra la república bolivariana de Venezuela y con este grupo de trabajo contra las sanciones bueno el movimiento de países no alineados ahora va a lo concreto y nosotros sabemos que nuestro movimiento va a alzar la voz en la asamblea general de Naciones Unidas va a alzar la voz en todos los foros donde participen para que se escuche y se denuncie a el gobierno de los Estados Unidos y cualquier gobierno que agreda a otro con este tipo de terrorismo económico inadmisible violatorio de todos los principios y propósitos de la carta de las Naciones Unidas muchas gracias la última pregunta la realiza Anya Parimpal de Grey's Home hola I will ask in English because it's better for me but I wondered if you could speak about the symbolism of having the meeting here in Caracas now of the non-aligned movement considering it's gone on months after the failure of a coup attempt here in Venezuela especially also considering the fact that Iran is a member of the non-troika and has similarly been faced with increased US aggression over recent months gracias Anya efectivamente ella nos preguntó por el simbolismo de que esta cumbre se haya hecho en Caracas en este año difícil de turbulencia también en Venezuela y efectivamente hubo intentos para sabotear esta cumbre la diplomacia estadounidense de Naciones Unidas presionó a las delegaciones para que no asistieran para que no viajaran llamadas correo presiones en las capitales incluso en las cancillerías y aquí estuvieron vinieron y nosotros estamos muy agradecidos porque como movimiento de países no alineados justamente el espíritu es no ceder ante las presiones de los poderosos no alinearse con los poderosos el no alineamiento como un principio fundamental y para Venezuela es muy importante porque a pesar de la campaña voraz del gobierno de los Estados Unidos por aislar a Venezuela por decir que Venezuela está sola que Venezuela es una dictadura que nadie la quiere ustedes vieron allí bueno más de 350 delegados tuvimos que desarrollar una logística importante que superó las expectativas que teníamos en la medida en que los países los estados iban confirmando su asistencia teníamos que destinar más recursos humanos más recursos logísticos para recibirlos para atenderlos y la discusión el debate también fue muy rico en el proceso de estos cuatro días aquí en Venezuela simbólicamente es un fracaso para la diplomacia estadounidense no pudieron tampoco impedir que se realizara esta cumbre no van a poder aislar en Venezuela y efectivamente Irán que es parte de la troika que presidió el movimiento de países no alineados hasta el año dos mil dieciséis y Venezuela muchos países en la presidencia del NOAL han sido agredidos por Estados Unidos no solo por este gobierno históricamente porque la diplomacia unilateral unilateralista de Estados Unidos nunca le ha gustado el movimiento de países no alineados porque ellos quieren que todos los países estén alineados con los Estados Unidos entonces ya no solo tiene que enfrentar a otros polos grandes de poder como el de Rusia el de China ya no solo tiene que lidiar con tratar de seguir dominando Europa sino que además tiene que enfrentar a 120 países que no están alineados con los Estados Unidos y que quieren ser libres quieren ser independientes es un fracaso más de ello pero no es casualidad que Irán haya sido agredido en la presidencia del NOAM que del NAM del NOAL que Venezuela sea agredida en la presidencia del NOAL y cualquiera que asuma esa responsabilidad sabe que está en riesgo porque somos como la vacuna contra el unilateralismo el NOAL es la vacuna contra el cáncer que significa la imposición el dominio de estos gobiernos poderosos para controlar a los hombres a las mujeres de bien a la humanidad nosotros creemos en la humanidad y creeremos eternamente en la humanidad por eso felices satisfechos de que esta reunión sea realizada exitosamente en la República Bolivariana de Venezuela gracias escuchamos entonces las declaraciones que para este momento ofreció el canciller de la República Jorge Arreaza ofreciendo ese balance de la reunión del movimiento de países no alineados 120 países que se reunieron en Venezuela en apoyo y respaldo a la revolución Bolivariana es la información que ofrecemos desde Casa Amarilla y con ello retornamos el pase a los estudios adelante adelante